Voy a ponerlo en la parte inferior de la fecha, a la derecha, haz clic y pegar los 123, voy a hacer lo mismo. Voy a sumarlos. Entonces, para sumarlos y voltear el signo, conviértalo en un número negativo, voy a decir negativo de paréntesis, el 30.000 más el 68.000 más los 120.000 paréntesis. Así que todo lo que estoy haciendo es sumar los 30, los 68, esos 120 y luego hacerlo negativo. Así que eso es menos 218.000. Si acreditamos algo 218, vamos a tener que debitar algo a 18.000. Voy a hacer eso con un negativo de este número. Toma ese número, voltea el letrero. ¿Podrías escribir un 218 positivo y, a qué va a ir ese débito? Y usted podría decir, bueno, nosotros pagamos por la mano de obra. Eso es la nómina. Nómina. Sabemos que la nómina por lo general, si pensamos en los problemas pasados que hemos analizado en la nómina, va a gastos de nómina, por lo general. Pero en este caso, pagamos la nómina por el trabajo de los jóvenes para hacer el inventario. Y eso es lo que tenemos que entender cuando empezamos a hablar de inventario. Hablando de inventario, porque mucha gente empieza a pensar en cosas como la nómina y los servicios públicos como gastos, inherentemente en sí mismos, pero la única razón por la que son gastos es porque los hemos consumido en ese periodo de tiempo para ayudarnos a generar ingresos. En este caso, no consumimos los salarios para ayudarnos a generar las ventas. En este periodo de tiempo, pagamos los salarios para ayudarnos a generar el inventario de estas cuentas. Por lo tanto, tenemos que debitar, no un gasto en este caso, sino un activo. Ese activo es el inventario, más específicamente, el inventario que aún no está hecho, que es el trabajo en proceso. Por lo tanto, el trabajo en curso tiene un saldo de odor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar eso. Vamos a poner eso en C, C, 10, correcto. Haz clic y pégalo. 123. Muy bien. Ahora voy a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a publicar esto en el libro mayor. Así que voy a hacer un poco más pequeño para que podamos ver el libro mayor. Voy a desplazarme por aquí para que podamos ver más del libro mayor, así como nuestra entrada de diario, el trabajo en procesos aquí, los procesos de trabajo aquí en el balance de comprobación. La cuarta cuenta, los procesos de trabajo, está aquí en el libro mayor. Cuarta cuenta, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta la siguiente transacción en U10. Así que U10 es igual a 218, eso va a llevar este saldo a 651, que también podemos ver en el balance de prueba. A continuación, contabilizaremos el efectivo. El efectivo ya está aquí. Primero cuente con el balance de comprobación, primero cuente con el libro mayor. Estamos en el lado del crédito, R9, es igual a, y vamos a señalar que 218, que es un efectivo de crédito, tiene un saldo deudor, lo que reduce la cantidad a 200 que, por supuesto, también podríamos ver aquí. Ahora hemos afectado, una vez más, al área de trabajo en proceso. Necesitamos respaldar eso con las hojas de costos también por trabajo. Y recordarán que por trabajo, tenemos el 1415, y el 60 desglosado de esta manera. Así que vamos a publicar este 118 dividiéndolo en el 3068, y 120 de acuerdo con estos tres trabajos. Así que desplácenos hasta aquí de nuevo hasta nuestro asunto del costo del trabajo, donde tenemos nuestros tres trabajos. Esos tres trabajos son 1415 y 16. A partir de la, ¿qué es? El 12 de 112 vamos a desplazarnos a la columna de materiales directos ahora, y desglosarla de acuerdo con lo que estábamos viendo en nuestros vatos. Así que 30.000 de la nómina se destinan a este trabajo. Y podrías pensar, bueno, vamos a gastarlo en algún momento, no. Bueno, sí, cuando vendemos un trabajo por 14, o cuando lo terminamos, o vendemos el inventario relacionado con lo que se está haciendo en ese trabajo, en forma de costo de los bienes vendidos. Así es como lo gastaremos. Entonces, cuando tengamos eso, tenemos 112 aquí, y en la columna A, O, pero también en la columna de mano de obra directa, vamos a poner los 68.000. Así que vamos a aumentar ese trabajo, y luego vamos a desplazarnos aquí abajo hasta el trabajo 16 en el 112, y en la columna de mano de obra directa, incluiremos 120.000 avisos de que la nómina no se está asignando de manera uniforme aquí. Obviamente, en este caso, sabríamos realmente qué, dónde trabajaba cada empleado. ¿Por qué? Porque, con suerte, cuando atraemos, cuando hacemos un seguimiento de la nómina, estamos registrando en qué trabajos están trabajando estas personas. Cuando pasamos a los gastos generales, eso no necesariamente lo hará. Ese no será el caso, tendremos que resolverlo. Pero ahora podemos ver que los trabajos suman este 651, que 651 también se ve, en el libro mayor, y también se ve, en el balance de comprobación. Por lo tanto, nos vemos bien. Lo volverán a subir en la barra de tareas para desplazarse al 100% hacia la izquierda y ver qué tenemos a continuación. Algo así como saltarse una línea. Ahora estamos en 116 donde dice base superior de fábrica aplicada. Sobre la tarifa de gastos generales predeterminada de mano de obra directa. Muy bien. Aquí está la cosa en la que generalmente la gente se confunde un poco, y eso va a ser la sobrecarga. Entonces, lo que va a suceder con la sobrecarga es que la sobrecarga va a incluir un montón de cosas que vamos a incluir allí, incluso aquí abajo. Aplicaremos estas cosas allí más tarde, que son los materiales indirectos, la fábrica, los servicios públicos, la fábrica, el alquiler, la depreciación de la fábrica. Si trabajas en cualquier tipo de problema de libro, cualquier cosa que diga básicamente en la fábrica, si estás trabajando en un costo de trabajo o un costo de proceso, entonces eso es parte de los gastos generales, porque este tipo de cosas y algunas de estas cosas, de nuevo, son algunas cosas que la gente simplemente tiene arraigadas en su cabeza. Deberían ser un gasto. Por ejemplo, el gasto en servicios públicos. Me refiero a los servicios públicos, por lo general pensamos que mucha gente va a decir, escucho servicios públicos que deberían ser un débito para el gasto de servicios públicos. Pero ese no es necesariamente el caso. Si pagamos la factura de servicios públicos porque nos ayudó a generar ingresos de acuerdo con el principio de correspondencia, entonces sí, debe registrarse en el gasto de servicios públicos en el momento en que lo pagamos o lo utilizamos. Pero si usamos esa utilidad para crear un activo como el inventario, y en este caso, entonces tenemos que ponerlo en términos del activo. Debe incluirse en los activos. Luego, debe contabilizarse como gasto cuando vendemos el inventario en forma de costo de los bienes vendidos. Entonces, para cualquiera que haya inculcado en su cabeza ciertos tipos de gastos como si siempre fueran un gasto, tiene que repensar eso y decir, Ahora, quiero decir, ¿por qué los servicios públicos gastan esta vez que los servicios públicos se pagan en la fábrica, y la fábrica se usa para hacer inventario? El inventario aún no nos ha ayudado a generar ingresos. Todavía. Por lo tanto, es una ventaja que los servicios públicos deben incluirse aquí en el inventario. Sin embargo, si pensamos en estas cosas, si tenemos un almacén y estamos haciendo un montón de cosas en el almacén, y todas son de diferente tamaño, entonces realmente no podemos simplemente tomar estas cantidades, por ejemplo, como no podemos simplemente tomar estas tres cantidades, agruparlas y dividirlas por, en nuestro ejemplo, tres trabajos. Porque recuerde, los tres trabajos son todos diferentes en tamaño, por lo que no puedo simplemente tomar lo que tenga gastos generales y dividirlo por el número de trabajos. Y tampoco podemos aplicar la utilidad directamente a un trabajo. No sé cuánto de la iluminación del almacén gastamos en un trabajo en particular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a asignar los servicios públicos a los puestos de trabajo? Sé que tenemos que hacerlo, pero no podemos hacerlo de manera uniforme, porque los puestos de trabajo no tienen el mismo tamaño, y no podemos aplicarlo directamente a los puestos de trabajo, porque no tenemos forma de hacerlo. Así que vamos a hacerlo arbitrariamente de alguna manera. Los trabajos más grandes deberían obtener una mayor parte de los gastos generales. Los trabajos más pequeños deberían recibir menos gastos generales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a usar algún tipo de factor de costo para hacer eso. Vamos a decir, ¿cómo sabemos si un trabajo es más grande que otro? Una forma podríamos decir, podríamos decir, bueno, si un trabajo requiere más horas de trabajo que otro, entonces así es como vamos a decidir qué tan grande es cada trabajo en relación con los demás. Eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. También podríamos, si algo es muy intensivo en máquinas, podemos fijarnos en las horas de máquina. ¿Cuántas horas de máquina lleva una en comparación con la otra? Así que llegamos a un 50% de mano de obra, y ese es un número arbitrario. Así que me refiero a ese número que se nos ocurrió. Es una estimación que se nos ocurrió. No tiene nada que ver con la mano de obra, los gastos generales, no tiene nada que ver con la mano de obra o la nómina. Eso es solo una estimación para que veamos, y veamos qué tan grandes son los trabajos. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que estamos invirtiendo dinero en los gastos generales de la fábrica. Todavía no tenemos ninguno, pero asignaremos, a medida que avancemos en este trabajo, esas cosas se asignarán aquí, en este ejemplo, y luego las asignaremos de los gastos generales de la fábrica al trabajo en proceso en función de una estimación, y esa estimación se basa en la mano de obra directa en este caso. Así que vamos a ver cómo va a ser esto. Básicamente, lo que va a suceder es que las materias primas van a subir si asignamos todas estas otras cosas que creemos que se van a gastar en forma de gastos generales, todas estas cosas misceláneas. Vamos a aplicar eso al trabajo cuando asignemos la nómina al trabajo, cuando asignemos la mano de obra al trabajo, porque estamos usando la mano de obra para ayudarnos a hacer esa asignación. Así que tenemos trabajo en proceso aquí. Tiene un saldo de odor. Tenemos que hacer que suba con todas estas cosas misceláneas que vamos a estimar que van a estar en cada trabajo. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, es otro débito. Así que vamos a copiar el proceso de trabajo. Voy a poner eso en la parte superior de la celda C, 13. Haz clic derecho, pega 123. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa estimación? Bueno, va a ser el 50, 50% de la mano de obra directa. Así que voy a decir que es igual a la mano de obra directa que acabamos de hacer multiplicada por el punto 5, el 50% de la mano de obra directa entra, así que vamos a asignar 109, nuevamente, esto no tiene nada que ver con el gasto de nómina laboral real. En este caso, lo único que tiene que ver es estimar cuánto de toda esa sobrecarga vamos a tener. Incurrir y simplemente poner en el cubo de gastos generales que debemos asignar a cada trabajo individual, en función de una estimación que hemos hecho. Muy bien, entonces vamos a tener un crédito por la misma cantidad menos de este número, y el crédito va a ir a los gastos generales. Ahora, fíjate que todavía no hay nada en la parte superior, y eso está bien. Vamos a asignarlo a los gastos generales a medida que incurramos en los costos, y luego los aplicaremos a los trabajos en función de una estimación y una tarifa predeterminadas. Bien, vamos a acreditar los gastos generales. Voy a copiar la sobrecarga y vamos a pegar la 123, aquí mismo. Muy bien. Así que vamos a hacer esto más pequeño, de vuelta al 80%, desplácese un poco por aquí. Vamos a publicar esto. Vamos a registrar esta entrada de diario en el libro mayor. Este es el trabajo en proceso. Aquí está el trabajo en proceso. Este es el trabajo en curso en el libro mayor. Vamos a aumentarlo en la tercera cantidad que está ahí. Recuerden, nosotros fabricamos las materias primas, luego la mano de obra. Ahora, aquí está el trabajo en proceso, en o once iguales. Vamos a apuntar a este 109, que va a traer el trabajo en proceso en el libro mayor, así como en el balance de comprobación. Luego vamos a publicar los gastos generales. Aquí está la sobrecarga aquí. Aquí está la sobrecarga aquí. Vamos a ir a los gastos generales que es como la antepenúltima cuenta, aquí mismo en los activos. Así que estamos en el lado del crédito en este caso. Así que vamos a decir que es igual a, y luego, en la celda V25, señalamos el 109 que va a hacer que este conteo vaya en la dirección del crédito. Así que parece que ahora estamos sobregirados, porque aún no hemos aplicado nada a los gastos generales, pero está el crédito 109, entonces también tenemos que respaldarlo en el libro mayor. Así que vamos a desplazarnos hasta el libro mayor. Aquí tenemos el 109. Necesitamos respaldar eso en la hoja de costos del trabajo. Así que este es el libro mayor. Vamos a respaldarlo en la hoja de costos del trabajo. Así que vamos a desplazarnos a las hojas de costos del trabajo. Acá tenemos el trabajo 1415 y 16. Así que en el trabajo 14, a partir del 116 en este caso, vamos a ir a la sobrecarga de la fábrica, y vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos en la entrada del diario, pero lo vamos a hacer por trabajo en este caso. Así que voy a decir que esto es igual a los 30.000 trabajadores directos que aplicamos a Job, 14 veces .5. Y luego 15.000 de gastos generales que vamos a aplicar allí, todo esto, todas las demás cosas, el cubo de cosas. Luego vamos a ir aquí a AP. 11 es igual al trabajo directo de 68 por .5. Así que solo estamos usando la mano de obra directa para asignar los gastos generales. En este caso, tenemos 34 avisos de que no estamos asignando los gastos generales de manera uniforme. La idea es que los trabajos son de diferentes tamaños. La idea es que este trabajo es mucho más grande que este trabajo basado, en el hecho de que se pasan muchas más horas en ese trabajo. Entonces vamos a bajar a AG20 en la columna de gastos generales de la fábrica para que el trabajo 16 sea igual a 120 mano de obra directa por el .5. Así que ahí lo tenemos. Y si destacamos los 15.000, los 34, los 60, deberían sumar los 109 que registramos en nuestra entrada de diario. Si sumamos todos los trabajos ahora, ahora tenemos este 760 de esos 760 que también deberían verse en el libro mayor en proceso de trabajo allí mismo. También hay que verlo en el balance de comprobación que se está llevando a cabo allí mismo, y por eso nos vemos bien. Voy a hacerlo grande de nuevo, y volver al 100% en la barra de tareas, desplazándome todo el camino hacia la izquierda. Ahora podemos ver nuestra próxima transacción. Así que estamos en 121.20 dice que tenemos mano de obra indirecta pagada, y asignada a los gastos generales de la fábrica. Muy bien. Así que tenemos mano de obra indirecta. Entonces, básicamente, la pregunta es, ¿se ve afectado el efectivo? Y en este caso, vamos a decir, sí, el efectivo se ve afectado porque estamos procesando la nómina nuevamente. Así que esto es procesar la nómina. Vamos a simplificar la entrada de nómina, y solo decir que estamos pagando en efectivo en el momento en que procesamos la nómina, el efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso es un crédito, así que voy a copiar el dinero. Voy a poner eso en la parte inferior de la fecha, haga clic derecho, pegue, 123, el crédito será para los 14 menos 14 mil, luego debitaremos algo por 14 mil. Ahora podría estar pensando, bueno, ya hicimos algo donde procesamos la nómina. ¿Por qué estamos haciendo esto? Eso era trabajo directo. Me dijiste que eso era nómina. ¿Por qué la nómina ha bajado aquí de nuevo? Bueno, podríamos haber procesado la nómina al mismo tiempo, pero la diferencia entre la mano de obra directa y, en este caso, la mano de obra indirecta, es que la mano de obra directa, sabemos que son personas que están trabajando directamente en el trabajo. El trabajo indirecto es algo que no podemos aplicar directamente a un trabajo. Digamos que tenemos un supervisor que supervisa un montón de trabajos diferentes, y no sabemos cuánto tiempo se pasa en un trabajo en particular, entonces simplemente pondríamos el salario del supervisor en los gastos generales, y simplemente lo asignaríamos en función de esta tarifa predeterminada que teníamos que ya hemos asignado usando, o si hay cosas en las fábricas, como el servicio de limpieza o cosas así, dentro del hecho. Fábrica. Luego, ya sabes, el mantenimiento y todo ese tipo de cosas de la fábrica, luego ese tipo de cosas, no podemos aplicarlo a un trabajo específico también, y por lo tanto, vamos a ponerlo solo en esto.